Cintia, regáranos un minuto. Los espero en la gala. Cintia, ¿cómo te sientes finalmente? Directora nacional, después del desaire que te hizo Lupita. Con hambre me siento. Próximamente los vamos a platicar. ¿Qué le dices a Lupita, Abidia? Vamos con ese micro porque luego... ¿Qué le dices a Lupita, Cintia? ¿Qué le dices a Lupita, Abidia? Gracias. ¿Por qué no quieres hablar de Lupita? Gracias.